Música Música Trae la vaca, con la que ha venido Saludos a la vaca Voy a decir quién es, a qué tal están las vueltas Regresando más feliz, con la que ha venido Saludos a la vaca, con la que ha venido Que el oro se oscure el Ejecepa A la vaca, con la que ha venido Que el oro se oscure el Ejecepa Regresando más feliz, con la que ha venido Que el oro no habrá mostrado, que la red se abandace No habrá querido atacarlo Que el oro no habrá mostrado, que el oro no habrá mostrado Y van traicioneros, porque no por todos los lados Y van traicioneros, que el oro no habrá mostrado Resultana yeme Durante la vaca, con la que ha venido ¡Suscríbete al canal!